hola a todos felices fiestas en esos días donde seas donde estás en donde están en todo el mundo te mando un abrazo fuerte 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 y también mucho pero mucho cariño y mucho amor y aquí vamos a hacer un poquitito de yoga está bien vamos yoga para niños yoga para adultos es la misma yoga entonces vamos a sentar en una silla en el piso y un pie abajo un pie arriba así si no se puede entonces dos pie abajo está bien o así también pero yo lo hago así un pie abajo uno arriba y empezamos aquí es mi techo me mantiene caliente y seco manos juntos al corazón contento nada más aquí vamos a dar vuelta a los hombros casi no me han escuchado en español verdad sí como mi esposo es de guatemala hacemos yoga en español en casa con los niños a veces y aquí manos arriba estirándose arriba 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 más y abajo y con los niños así hacemos tocando la puerta diciendo despiertan se nos va a gustar y con la respiración inhalamos pero a veces buscamos algo rico que hay aquí y lo voy a oler o quiero me encanta lo voy a comer pero primero tengo que suplarlo porque está un poquito caliente entonces otra vez olerlo profundamente hasta que sientes la comida en tu pecho y luego suplarlo ahora sí está listo de comer vamos o qué pensaron que no íbamos de comer bien comemos buen provecho y aquí vamos a lavar las manos lavamos bien bien porque saben que es muy importante y sacar de aire dice arriba enfrente atrás y luego agarramos las manos así y miran y jalen por atrás uuuhh qué rico me gusta y luego voy a poner mis manos abajo y voy a ver hacia arriba uuuhh cómo sienten dónde sienten en su cuerpo sienten en su espalda su cuello sus hombros ok y ahora vamos a estirar un poco esta parte aquí para despertar el cuerpo porque en la columna hay muchos nervios y ahí vamos a despertarlo decir despierta mi cuerpo despierta mi cuerpo lado a lado lado a lado yo no dije al lado yo dije lado a lado jajaja ah el lado viene después hasta verano pero aquí estamos cerca de navidad y mira lado a lado ahora está de los cuatro enfrente atrás así entonces uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro al revés uno dos tres cuatro así y así los cuatro lados convierten de un círculo pero agarra bien tus rodillos eso ahora que tal está despertado el cuerpo si todavía no vamos a hacer una respiración pero fuerte así y vamos a terminar con algo que va a hacer tu corazón palpitar como un tambor no me crean ok vamos a probar me van a ver loca por un momento al fin jajaja ok vamos entonces que dije vamos a hacer bueno vamos por la locura de una vez porque ya son cinco minutos y cinco es mi límite si voy mucho más de cinco minutos me convierto en una calabaza no quiero ok entonces voy a mover esto y vamos a brincar así como una rana veo como una rana yo soy la rana con piernas así así pero vamos a brincar arriba o saltar arriba abajo arriba abajo solo cinco veces solo cinco veces vamos pero voy a brincar donde no me miran uno dos tres cuatro uno más cinco ok les dije toca su corazón que se sienten ya está brincando ya está brincando que tal si fuimos por diez solo cinco ahora vamos a vamos a terminar ese círculo y vamos a hacer así muy 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 sencillo ok si eso es mi casa esto mi cuerpo donde vivo eso es mi casa que está lleno de sol que rico manos juntos al corazón esa casa es divertido no creen namaste bueno los deseo feliz navidad siga con sus locuras en dos mil veintiuno locuras buenas como yo y vamos a practicar más en español es el nuevo hábito está bien vamos juntos ok me pueden decir que quieren ver de libros de yoga de respiración de diversión de dibujos dos mil veintiuno está bien vamos juntos ok adiós gracias